Saca el mayor provecho de tu kit de cejas. Los tonos para maquillar las cejas vienen en polvo que es el acabado más natural. Si tu piel es muy reseca, usa un poco de agua termal para humedecer la zona o un poquito de hidratante. El kit de cejas incluye un pincelito súper preciso. Vas a empezar tomando un poquitico del tono clave para maquillar el borde de la ceja por la parte de abajo y llegas hasta donde está el arco. Y también vas rellenando donde tienes huequitos. También vas a maquillar todo el borde de la ceja en la parte de arriba hasta el arco. Ahora lo vas a mezclar con el tono oscuro. Vas a maquillar del arco hacia la cola rellenando todos los huequitos. Si tu ceja es muy oscura empieza mezclando los dos tonos y al final solo usas el oscuro. Siempre vamos a peinar hacia arriba. Ahora vamos a tomar el corrector cremosito y vamos a ponerlo en todo el borde de la ceja. Y en el resto del párpado. Esto nos sirve como prebase de sombra. Difuminamos. Mira como ilumina el párpado y hace un realce. Solo sirve para pulir las cejas. También sirve para que las sombras se adhieran mucho mejor, tengan más pigmentación y duren todo el día. Pero antes hay que sellarlo con el polvo que trae el kit de cejas a toquecitos. Mira la diferencia. Nuestro kit de cejas incluye un tono claro y un tono oscuro para maquillar las cejas que se pueden mezclar. Por eso es un tono universal para todos los tipos de ceja. También incluye un corrector cremoso y un polvo compacto. Viene con la brochita y el empaque se sella con un imán súper durito que no se va a abrir fácil en tu cartera. También incluye espejo de excelente calidad. Es hecho 100% en Colombia. El empaque es ecoamigable. Además que es súper resistente a los golpes. Si lo pides no solamente vas a tener las cejas espectaculares, sino que también vas a apoyar un emprendimiento de una mujer colombiana de una empresa ecoamigable.